Y aquí estamos con esta versión en HDMI, alta definición, Saint Seiya, batalla por el santuario, pulsa el botón Start, cargando, y vamos a jugar en modo historia, vamos a elegir una historia, Sí, vamos a elegir la saga del santuario, con mi nueva armadura, difícil, bronce, plata, oro, oro, dificultad oro. ¿Puedes oírla? Es la voz de la constelación que os llama, la galaxia eterna está repleta de un número infinito de estrellas, su inmensidad es tan profunda que una vida humana dura lo mismo que un pestañeo. En todo caso, nosotros nacimos como hermanos de sangre, estamos destinados a vivir todos al mismo tiempo, ¿podéis oírlas? ¿Podéis oír las voces de vuestros amigos? ¿De vuestros hermanos? ¿De Atenea? ¿Podéis sentirlo? El cosmo viviente cuyo eco resuena de modo infinito por el universo, vamos amigos míos, alzaos, hoy es la única esperanza que nos queda, coño, esta madre está en España de España, bueno, ¿qué se le va a hacer? Otra vez nos dan el intro, lo admitimos, para que empiece la batalla, hace mucho tiempo, en la era de los mitos, el mundo estaba gobernado por el poder de los dioses, Qué buenas gráficas, se dice que los dioses ya no alcanzarían para controlar la tierra, en medio de este feroz conflicto, un grupo de jóvenes luchó para proteger a Atenea, y a la tierra de aquellos que perturbaban la paz, eran los caballeros, los guerreros de la esperanza, Pero en la actualidad, Atenea, ha renacido y se avecina a una guerra santa, un peligro mortal acecha, el sumo sacerdote, el guardián del tiempo, intenta matarla, sin embargo, justo cuando iban a asesinar a Atenea, A Atenea, a Atenea, a Atenea, a Atenea, tuvo que huir del santuario, en respuesta, lo declararon traidor, Sus hombres persiguieron a Ayoros, pero Ayoros, perseveró y casi escapó del santuario, por detrás ya, se encontró con un caballero de oro que lo guardaba a la salida, A Atenea, era Shura el caballero de Capricornio, A Ayoros intentó derrotarlo con todas sus fuerzas, logró escapar de Shura y huir, pero Shura le había asestado una herida mortal, El marido Ayoros llegó a un templo en ruinas, no muy lejos del santuario, sin embargo, la llama de la vida se consumió, y se murió, A Ayoros tuvo un encuentro, con Mitsumatsu Akido, jefe de la fundación Graude, Le contó todo lo que había visto, y le entregó a Atenea su armadura, le entregó a Atenea y su armadura, Tras cumplir con su deber, exhaló su último aliento, y murió, Con la esperanza de que los caballeros protegiesen Atenea, convocaron a los niños, vamos ya, Durante los siguientes 13 años, Mitsumasa crió Atenea con el nombre de Sauri, Kido, Que bien se ve, al mismo tiempo formó un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando, Se convirtieron en caballeros para servir a Sauri, Orale, desde Grecia, silla de Pegaso, Desde los cinco picos de China, Shiryu del Dragón, Desde Siberia, Yoga del Cisne, Desde la isla de Andrómeda, Shongi Andrómeda, Y desde Isla Reina de la Muerte, Iki del Fénix, hermano de Shon, Este grupo asumió la misión de Ayoros, Juraron proteger a Atenea y luchar por la paz en la tierra. Muy bonita historia. Tras comprender su destino como Atenea, Sauri viajó al sanitario con los caballeros de Broca, Para purificar el corrupto sumo sacerdote, Una barrera propuesta por los aposentos del sumo sacerdote, El único modo de acceder es cruzar los aposentos del sumo sacerdote, Protegidos por los guerreros de oro, los más poderosos. Cuando Sauri se dirigía a los aposentos del sumo sacerdote, Fue alcanzada por una flecha dorada de Tremi, Un caballero de plata al servicio del sumo sacerdote, La flecha quedó clavada en el pecho, Y después de subir en la beperiligro, La flecha atravesará su corazón en dos horas, Así que vamos a salvar a Sauri, Solo el sumo sacerdote puede sacar la flecha de su cuerpo, Hay que llegar hasta él antes de subirse a atar. ¡Deprisa, nobles caballeros de Atenea! ¡Deprisa, nobles caballeros de Atenea! El santuario. Voy a hacer un video por casa, yo creo. ¡Maldita sea, son muy malas noticias! Tenemos que llegar a los aposentos del sumo sacerdote, Me encantan las gráficas, al menos, Uno de nosotros tiene que llegar a tiempo, Y ese será quien le salve la vida a Sauri. El primer objetivo es el templo de Aries, La custodia. ¡Mu! 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 Así es, el templo de Aries. ¡Histji! No me extraña que el caballero de oro, Que Aries proteja a este símbolo. ¡Escucha, Mu! Sauri está en la vez peligrosa, Y ahora tenemos que llegar hasta el próximo pasándote en 12 horas. ¡Histji! ¿Cómo grías armadura? Tienes que esperar. Hay muchos en el santuario que quieren combatir. Aries secuaces y poderosos caballeros de oro. ¿Cómo vas a seguir, si no sabes cómo enfrentarte a ellos? Vamos a aprender los controles básicos. ¿Omitir? No. A ver, ¿qué me puedes enseñar, Mu? Así que nos aguardan más, eh? Caballeros de oro. Eso es. Mi armadura la vas a reparar. Tienes que quedarte aquí, en este templo, y prepararte para la batalla. Ok. Van a arreglar mi armadura. Lo agradezco, Mu. Pero date prisa, porque si no, no sé qué hacer. Oh, ya me la quitaste, si bien. Vamos. Yo con el joystick me muevo. Ok. Ahí está. Moviéndome. Miren. Uh, uh, uh. De acuerdo. Miren, miren cómo me muevo. Ataque normal. Ataque potente. Ok. Normal, normal. Potente. Normal. Normal. Potente. Bien. Exacto. Este para ya, Mu, no te voy a dar un guamazo y no respondo, eh? Órale, no se junten todos ahí. Ya? Todavía hay más. Ok, mi vida era de arriba. Ok. Ok, con este. Vas al rey, gente. Éxito. Mi segunda técnica especial. Órale, hijo de otra Éxitos Órale, hasta Banel también Ah, se me ha acabado de batería Bueno Dos juntos Un lloradante de Pegaso Bien Otra vez Somero A ver, Mook, tírate Es un que yo haré Ok, voy a terminar Para que tenga más potencia mi técnica Combina explosión cósmica con golpes Buena combinación Puedo más Parar y esquivar Con L1 Bloquea ataques Dame Ahí está, éxito Para el ataque y floto Exacto, así escapó de cualquier peligro Debería ser un agujero No se puede usar No se puede usar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Y... ¡Sieben sensibles botanes! ¡Muy bien! Este es... Todo no es... ¡Muy bien! Solo es... Voy a explotar mi cosmos con esto concluye mi tutorial básico ok bien 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 ya listos ahora que es la batalla ya está ya está ahora no es lo que pasa no es lo que pasa ah con esto es perfecto gracias mu chiqui cuidado como el gold saint los caballeros de oro son más fuertes de lo que imaginabas ¿y de dónde viene esa fuerza? te preguntarás por qué es el poderoso núcleo de su cosmos no me gusta el español de España pero bueno el núcleo de su cosmos la forma de cosmos definitiva algo que supera los seis sentidos de los mortales el séptimo sentido a la velocidad de la luz a ver por ahí díganme que es más rápido que la velocidad de la luz el poder de un caballero no depende de su armadura lo que deciden las baterías es el cosmos el cosmos el cosmos me gusta mucho la gráfica de este juego espero con ansias el el otro completado y bueno hasta aquí vamos a dejar el primer vídeo aprendimos las técnicas básicas el cosmos